¿Qué tal inversionistas? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. En esta ocasión les quiero contar un poquito acerca de un reembolso que ayudé a pedir el día de hoy. Verán, me contactó una persona la cual el día me parece de antier había entrado a este negocio, a IML o IAM Mastery Academy, como ustedes le quieran decir. Entonces, esta persona no le gustó cómo la trataron, no le gustó el negocio y el día de hoy decidió solicitar su reembolso. Encontró mi video acerca de cómo pedir tu reembolso de IML o IAM Mastery Academy, el cual se los voy a dejar en la descripción. Y también debería aparecerles, me parece que de este lado, a su derecha, una etiqueta para ir a ver ese video. Entonces, esa persona ya me puse en contacto bien con ella, le comencé a decir de cómo puede solicitar su reembolso. Le ayudé con unas pequeñas dudas que tenía y entonces pues me comentó que ya lo había solicitado. Ya le había llegado la respuesta automática de parte de la empresa. Y unas horas más tarde, esta persona me contacta y me dice que ya le había llegado su reembolso a su cuenta de Skrill. Aquí en alguna parte de la pantalla van a ver esa captura. Y en un momento más, les voy a compartir la conversación que tuve con esta persona a través de WhatsApp. Para que ustedes vean que pues todo esto es completamente real, ya que muchas veces algunos socios de este negocio suelen decir que el reembolso no existe, que no se puede, que son puras mentiras. Vaya, también les voy a mostrar, bueno, van a escuchar un audio de parte de esta persona. Le pedí el favor que pues comentar un poco acerca del reembolso y de su opinión acerca de esta empresa. Así que en un momento más vamos a pasar a WhatsApp para que ustedes puedan ver toda la conversación que tuvimos el día de hoy. Y también les recuerdo que si ustedes no están satisfechos con el negocio, pueden solicitar su reembolso. Están en todo su derecho. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar un link al video que subí anteriormente mostrando cómo pedir su reembolso de esta empresa. Y cualquier duda que tengan, también les voy a dejar mi enlace a WhatsApp para que ustedes puedan contactarme directamente, preguntarme pues alguna duda que tengan. No obstante, primero por favor vean ese video ya que considero que en general explico todo el proceso y si tienen alguna duda que no se detalle en el video, entonces pues ya contáctenme. Ahora sí, vamos a pasar ya al celular, les voy a mostrar la conversación, van a escuchar el audio que esta persona pues me envió para que ustedes pues vean que el reembolso realmente existe. Y algo que sí me llamó mucho la atención es que llegó el mismo día de hoy. Así que nos vemos en un momento más en WhatsApp. Muy bien amigos, ya estamos en WhatsApp. Aquí como pueden ver esta conversación comenzó el día de hoy. Esta persona me contacta a la 1.25 de la tarde. Me dice hola, buenas tardes. Ahí pueden ver mi respuesta automática que tengo aquí en WhatsApp Business. Y esta persona me dice quisiera que me asesoraras para pedir el reembolso de mi cuenta de IAM Academy. Bueno, IAM Mastery Academy. Y yo le pregunto que si ya vio mi video. Dice que sí ya lo vio. De ahí pues me contactó. Y me pregunta si es seguro que existe el reembolso. Vaya, que le regresen su dinero. Y bueno, comentario importante. Dice que se siente súper estafada. Ok, yo le pregunto que si ella misma pagó su inscripción. Y bueno, yo le digo que nada más debe seguir los pasos del video. Y que su dinero se le regresará a su cuenta de Skrill. O a su cuenta bancaria con la que haya pagado. Con su tarjeta de débito, de crédito. Bueno. Ahí yo le pregunto por qué medio pagó. Ella me dice que Skrill. Y yo le contesto que no habrá ningún problema. Vamos a ver aquí adelante. Le digo que me avise en cuanto le llegue el reembolso. Porque pues sí es un detalle muy importante saber en cuánto tiempo te llega el reembolso. Ya que la mayoría de personas le deposita a un intermediario. Vaya un socio ya de esta empresa. Y al momento de pedir su reembolso. Pues el dinero le va a llegar a esta persona. Así que es un dato muy importante saber más o menos los tiempos del reembolso. Y ahorita van a ver la sorpresa que tuve con esta conversación. Yo le pregunto aquí que si a ella le ofrecieron que alguien más pagara su inscripción. Y bueno, aquí en esta parte ella me responde. Al principio sí, pero como yo no tenía el dinero. Wow, me salté mucho. Perdón. Vamos a ver. Ok, dice que como ella no tenía el dinero pues no depositó. Ya después se inscribió por ella misma. Vamos a ver cuál es tu experiencia. Bueno, ahí le pregunto cuál es tu experiencia. Ella me dice al principio te lo venden como que te capacitarán al 100% para que aprendas. Y tú sola puedes invertir. Pero desde que se inscribió dice que la que la refirió ni los mensajes contestan del grupo en donde está. Y la mayoría está así. Vale. Bueno, yo le dije ahí que a las personas del chat de su grupo de WhatsApp les mandara mi video por si alguno quería solicitar su reembolso. Ok, aquí viene lo curioso. El último mensaje que yo le escribí fue a las 3 y media de la tarde. Y prácticamente a las 6 de la tarde a las 5 con 59. Ella me envió un mensaje y me dice ya me regresaron el dinero. Le quitaron comisión. Preferible eso a perder todo. Y yo le pido que me mande captura de sus movimientos de Skrill para pues confirmar esto. Porque a mí me sorprendió demasiado que el reembolso se lo hicieran en un par de horas. Y bueno, ella me envía esta captura. Y como ustedes pueden ver ahí, el día 31 de enero a las 9.43 de la noche, ella depositó a través de su tarjeta 215 dólares a Skrill. De ahí el día primero, es decir, el día de ayer. Esto lo estoy grabando hoy 2 de febrero. El día de ayer a las 11.23 de la mañana, ella pagó los 199.95 de la inscripción de IM. Ahí pueden ver el pago, International Markets Live. Y el día de hoy, a las 4.04 minutos, ella obtuvo su reembolso. Vaya, o sea, lo pidió el día de hoy y en un par de horas, pues ya tuvo el dinero de vuelta. Es algo que me sorprendió bastante. Y bueno, ahí yo le pido que si me pueden mandar los detalles del reembolso. Bueno, ya dice que solo le salía eso, no hay ningún problema. Y hasta abajo yo le solicito, bueno, le pido amablemente que me mande un audio compartiendo pues lo del reembolso, los detalles y también de paso su opinión acerca de este negocio. Y este es el audio que vamos a escuchar en este momento. Como pueden ver, aún no lo reproduzco. Así que vamos a ver qué nos contestó. Les quiero contar mi experiencia en IAM Master Academy. Pues yo me escribí el día 1 de febrero, pero ya tenía todo el mes de enero queriendo entrar. Ya que dos personas me habían hablado maravillas del negocio. Y pues ya me creí que era cierto. Entonces, me dijeron que me iban a enseñar desde cero. Al formar parte de su equipo. Que eso era un plus, que ellos me iban a guiar en todo. Desde cero, en la plataforma, en cualquier cosa que aplicara la academia. Ellos me iban a asesorar desde cero. Que era un plus que daban si yo me inscribía con ellos. Pues me inscribí. La líder decía que tenía que tener 200 dólares en Skrill, más 10 dólares o más, de preferencia, para invertir. Y que cuando yo ya lo estuviera en la plataforma, hablarle. Yo la contacté por Instagram. Entonces, de punto uno, ella se tardaba muchísimo en contestarte. Pero tú le tenías que mandar un mensaje diciéndole que ya lo tenías en Skrill. Pues hice esto. Y obviamente que me respondieron rapidísimo. Y me dijo, me asesoró cómo inscribirme. Todo, todos los pasos. Y fue todo lo que supe de mi líder. Fue el último mensaje. Ya no me dijo nada más. Ni me contestó ni nada. Se tardó casi un día en agregarme al grupo. Este, me pedía mi nombre y que le mandara una frase en WhatsApp. Se la estuve mandando todo el día, todo el día. Y pues no me contestaba ni nada. Y pues yo seguía insistiendo. Porque pues me entró la preocupación de si era cierto o no. O si ya me habían estafado con mi dinero. Este, y pues... Pues me metieron al grupo en la noche, casi como a medianoche. Ya que se desocupó, no sé. Pero ella todo el día subiendo historias en Instagram. Y a mí, pues no me contestaba. Y yo con la preocupación. Este, en el grupo pues no me sirvió de nada. Porque todos estaban hablando de cosas que a mí no me servían. De, estaban haciendo trading en la noche. Y pues había muchísimas personas que éramos nuevas. Y pues yo, ni idea de qué estaban hablando. La mayoría decíamos que necesitábamos una capacitación urgente. Y solo nos ignoraban. Había cuatro administradores en el grupo. Que yo supongo que eran los... Eran cuatro líderes. Y pues la que era mi líder. Que yo sí la tenía registrada ella. Este, nadie contestó ningún mensaje. En línea, en línea. En Instagram subiendo historias. Este, tratando de jalar más gente. Porque incluso te pedía tu número. Ella puso una cajita de preguntas. Donde decía, si ya tienes tu número, tu, los 200 dólares en Skrill. Déjame tu número aquí y yo te voy a marcar. Y ella decía, o sea, hasta a mí me marcó. Este, seguía subiendo historias así. De que si tienes los 200, deja tu número y yo te llamo. Como jalando más gente, pues. Yo lo vi como que meto, meto gente, meto gente. Y ahí háganle como quieran. Ustedes aprendan solos. Háganse bolas. O sea, firmar gente por firmar. No porque verdaderamente te va a ir a enseñar. Hay personas que sí aprendieron solas. Porque muchos pusieron en el grupo que aprendieron solos. Este, pero pues uno que no tiene idea de eso. Pues obviamente, si llega alguien y te dice, ah, yo te enseño. Inscríbete conmigo. Obviamente vas a creer que te van a enseñar. Entonces yo caí rotundamente en eso. Y pues, fue mi total error haberme inscrito. Este, no cumplieron con lo que prometieron al inscribirme. Ni una capacitación, ni nada. Y pues yo dije, hoy en la mañana, no, pues tengo de pérdida que intentar aprender. Y por lo menos sacar lo que invertí. Porque pues mucho trabajo me costó juntar el dinero. Y pues no, no sabía ni moverme en la plataforma, ni nada. Y pues entré en shock. Dije, no, pues a lo mejor debe de haber alguna forma en la que pueda solucionar el error que cometí. Porque pues, a fin de cuentas, caí en eso. Entonces me puse a buscar. Este, en internet. De algún video. Y pues me salió el canal de David. Donde decía que existía la forma de que te reembolsaran el dinero. Bueno, pues yo me metí en cuanto vi el video. Lo vi a detalle. Me metí a mi cuenta de IAM. Y hice mi reembolso. Y pues ahí dice que son... Sí, yo no batallé nada porque yo me había inscrito. Eso fue súper bueno para mí, que yo me haya inscrito, que no me haya inscrito mi líder. Entonces, este, hice mi reembolso. Y me llevó un correo automático de que en 12 horas, de 12, 24 horas, iba a tener respuesta. Y pues yo no tuve, ya no tuve más respuesta. Y como a las... De hecho, se comunicó una muchacha conmigo del grupo porque yo les puse. Todos estaban de que se iban a enseñar entre ellos. Y pues yo dije, no. O sea, yo pagué para que me instruyeran y me enseñaran. Entonces, yo me sentí estafada porque, pues, ¿cómo voy a aprender yo sola? No tengo las bases, no tengo nada. Entonces, yo les puse, yo ya me voy a salir, les puse... Yo encontré este video de reembolso y les envié el link del canal de David. Y una muchacha se contactó conmigo y me dijo, no, yo también me siento estafada. Y me puedes ayudar. Y yo le expliqué cómo se hacía y todo. De hecho, lo hicimos juntas. Y como a las dos horas de que yo hablé con ella, a ella le llegó un correo de que ya le habían regresado su dinero a Skrill. Ella igual se inscribió sola. Y a los dos minutos me llevó a mí del dinero en Skrill y ya. Me regresaron, pues, sí me quitaron seis dólares, más o menos. Pero, pues, de eso a perder todo mi dinero, pues, es un gran alivio. Y, pues, solo espero que se regrese, se pase, haga transacción a mi cuenta de banco. Pues, yo en lo personal, yo no recomendaría meterte a una academia hasta que tú tengas todas las bases o de verdad alguien te va a enseñar. Porque yo me sentí estafada. Yo sentí que nada más me metieron por meter a una persona para que ellos ganen. Pues, obviamente, ellos ganan un cheque gracias a mí. Entonces, si quieren invertir, compren galletas, compren cualquier cosa y vendan. O, de verdad, métanse a alguna academia o, no sé, aprender a invertir. Pero estar detrás de alguien, o sea, se siente muy feo sentir que prestes tu dinero en una tontería. Porque a fin de cuentas eso es. Pero, pues, a mí me quedó experiencia. Y yo estoy súper agradecida con el video del canal de David. Porque, pues, me salvó, la verdad, estaba pasando un muy mal día. Y, pues, encontré el video y me solucionó. O sea, de perder 6 dólares a perder 215 dólares, pues, no. No es nada. Muy bien, amigos. Acaban de escuchar, pues, el audio que me mandó esta chica con su experiencia. Y algo que no me había comentado o no había entendido bien. Es que, pues, pidió su reembolso ella y, aparte, otra chica que había entrado a esta empresa. Y les dieron el reembolso en cuestión de horas. Eso es lo importante de este video. Si ustedes van a solicitar su reembolso y si no hicieron el depósito, o más bien el pago ustedes, y le depositaron a alguna persona, tengan en cuenta que los reembolsos ya están llegando en menos de 24 horas. Al menos, bueno, en este caso estamos en días hábiles. Así que, igual, en fines de semana puede tardar un poco más. Pero está siendo súper rápido. Tengan esto en cuenta para que no los engañen las personas que los hayan inscrito. De que su reembolso, pues, está tardando semanas en llegar, ¿no? Están llegando prácticamente el mismo día. Creo que esto sería todo por este video. Recuerden que en la descripción voy a dejar el link a mi video explicando el reembolso. Y también un link para que me puedan contactar directamente por WhatsApp. Así que, nos vemos en el siguiente video. No caigan con este tipo de personas. Mucho éxito a todos. Y feliz inicio del segundo mes de este 2021. Hasta luego.